Abran paso que la hija de Kirinmaru llegó para llevar la trama de Yashahime a un nuevo nivel. Chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo video en Animer, hoy con el análisis del quinto episodio de esta segunda temporada. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que sepas cuándo tendremos más de Inuyasha aquí en el canal. Ahora sí, sin más que decir, ¡comenzamos! En el inicio, Rion revela que lleva 600 años sellada en el monte Musubi, ya que su padre nunca pudo aceptar su muerte y usó una mariposa de los sueños para conservar su espíritu en el mundo de los vivos. Además, les contó a las chicas que Kirinmaru estaba obsesionado con el poder y que el último reto que le queda es viajar a la era moderna para buscar oponentes ahí, aunque eso signifique iniciar la era degenerada. Tras esto, Setsuna corta la mariposa de Rion. Ella vuelve a la vida y Towa obtiene su nueva espada para derrotar a la bestia de espíritus. Pero antes de poder regresar a casa, Setsumaru aparece en su camino para cortar la mariposa de Setsuna y liberarla de su maldición. Aunque ahora, la exterminadora deberá dominar rápidamente su naginata si es que quiere salvar a Rin antes de que el tiempo se agote. Empecemos el análisis y primero quiero hablar de Rion, que sin duda marca un antes y un después en la historia. Para empezar, gracias a ella descubrimos una faceta de Kirinmaru que no conocíamos, viéndolo como un padre feliz y muy distinto al supuesto tirano que es ahora. Obviamente, la muerte de su hija fue algo que le afectó demasiado y le hizo tomar decisiones aún más egoístas y motivadas por su sed de poder. Además, mantener el espíritu de Rion en el mundo de los vivos vuelve muy humano y complejo a su personaje, porque en definitiva, cualquier padre consideraría hacerlo al menos por un segundo. Y hablando de muertes, tengo mucha curiosidad por saber quién fue el asesino de Rion, porque siendo honestos, dudo que Touga la haya matado accidentalmente y tampoco creo que otro yokai menor se haya atrevido a hacerle eso a la hija de Kirinmaru. Así que, personalmente, me quedo con dos teorías. La primera es que Seshomaru tuvo algo que ver y por eso está en una especie de deuda con Kirinmaru, porque creo que su tarea de encontrar a Akuru no tiene nada que ver con la maldición de Rin, porque ese fue un plan de Cero e incluso Kirinmaru se disculpó por las acciones de su hermana. Entonces, ¿qué otra razón sería lo suficientemente fuerte como para estar en deuda con él? Y más importante aún, ¿por qué Seshomaru muestra cierto interés en Rion, siendo alguien tan indiferente con la mayoría de seres vivos? No sé, quizás él no la mató, pero sospecho que sí sabe la verdad. Y la otra teoría es que fue la propia Cero quien acabó con su sobrina, porque ese sería el inicio perfecto para corromper a Kirinmaru y convertirlo en un títere que mate por ella. Quizás Cero necesitaba que su hermano se obsesione con el poder y destruya todo a su paso, pensando que cumple sus propios objetivos cuando en realidad es Cero quien manipula las cosas. Así que Rion probablemente era el último rayo de cordura de su padre por lo que sacarla del camino sería muy beneficioso para Cero y su propia venganza. También me encantaron las referencias que vimos sobre el anime original. Por un lado con la flauta corta estrellas que nos recordaba a Sara Asano y su profundo amor por Seshomaru. Y por otro lado la resurrección de Kikyo con un cuerpo creado de barro y huesos. Mi única duda es cómo van a explicar que Rion siga con vida después de un tiempo, porque siendo un cadáver necesita almas u otra fuente de energía para moverse. En ese caso sería genial que usen a Riku como su serpiente recolectora y el que se encargue de mantenerla a salvo. En fin, muy buenas referencias. Y para terminar con Rion, quiero destacar el impacto que provocó su aparición en las tres Yashahime, porque no solo ganaron una aliada más, sino que ahora cada una de ellas tiene un objetivo principal. Y ya sé, en la temporada anterior las tres querían detener a Kirin Maru y de paso recuperar los sueños de Setsuna, pero más que nada esto era un anhelo de Towa y todo lo demás se sentía algo genérico. Pero ahora, Towa busca salvar la era moderna y evitar que Kirin Maru controle el molino del tiempo, mientras Setsuna quiere dominar su naginata para salvar a Rin antes de que sea demasiado tarde. Y Moroha busca descubrir lo que pasó realmente con sus padres y cómo hacer para sacarlos del límite del mundo mortal. Así que, punto a favor para Rion por añadir profundidad a los demás personajes y en general mejorar toda esta historia. También quiero destacar a las espadas estelares Bakuseiken y Sanseiken, porque quizás estas armas no tienen el mejor diseño, pero su sola existencia amplía la mitología en Inuyasha y nos presenta a un nuevo dios, a Matsumi Kaboshi. Por otro lado, creo que es muy positivo que la Sanseiken de Towa no le dé habilidades nuevas, sino que refuerza su propio talento para absorber y manifestar Yoki. Digo, hubiera sido decepcionante que le añadan más habilidades a la protagonista con todo lo rota que está, aunque no descarto que esta espada esconda algún otro poder sorprendente. Como dato curioso, por un momento relacioné la perla azul del Kyuyokon con la perla azul de Riku, pero pensándolo bien, creo que no tienen nada que ver entre sí. ¿A ustedes qué creen? Sea como sea, punto a favor por Bakuseiken y Sanseiken. Y cómo no íbamos a hablar de Seshomaru y su aparición, donde demostró su evolución como personaje, al punto de confiarle a Setsuna la vida de Rin y obligándola a dominar su naginata lo antes posible. Además, se preocupó por saber si Moroja vio a sus padres en el límite del más allá, algo muy pero muy curioso. Esto me hace pensar que Seshomaru sabe algo importante que todavía no se revela, algo que se puso en marcha con el despertar de Rion y que le hizo considerar que era tiempo para acabar con la mariposa de Setsuna. De cualquier forma, se nota que busca que sus hijas progresen e incluso Moroja también, y eso era algo impensado para el Seshomaru que conocimos la primera vez. Así que, punto a favor por su aparición en este episodio. Como mención de honor, quiero destacar la relevancia que le están dando al mundo espiritual, algo que se dejó un poco de lado en Inuyasha, pero que tarde o temprano había que explorar, y en ese sentido, creo que hacen un buen trabajo al incluir personajes como las mariposas de los sueños o al propio Akuru. Esto abre muchas posibilidades para el futuro si es que Yashahime sigue extendiéndose, y si no, pues, no pasa nada, pero de todos modos, es algo que están rescatando y vale la pena mencionar. Ahora sí, ¡vamos con lo malo! Finalmente, se confirmó que la barrera del monte Musubi estaba creada por Kirin Maru, lo cual es malísimo porque entonces no se explica cómo ha dejado tanto tiempo con vida a Inuyasha y a Ome, cuando claramente ellos sí serían un reto para él. Entonces, ¿por qué querrías ir al futuro a buscar rivales cuando ni siquiera acabas con los más fuertes de tu propia línea temporal, incluido Seshomaru? Por esto mismo, es que no tuvo sentido que Moroja conozca a sus padres, porque nada explica que haya viajado a esa dimensión cuando Kirin Maru no puede hacerlo. Y si sí puede hacerlo, entonces, ¿por qué no los ha matado aún? Definitivamente, se mire por donde se mire es un error y por ende el primer punto en contra. Tampoco me gustó la forma en la que Towa consigue su nueva espada, porque se sintió muy acelerado y sin la epicidad característica que vimos en Inuyasha. Por el contrario, en una escena Towa escapaba cargando a Rion y un segundo más tarde ya estaba tocando la flauta corta estrellas, algo que personalmente me sacó del momento. Entonces, si la protagonista está descubriendo un arma que acabará con el villano de la historia, al menos asegúrense de hacerlo genial y no acelerar todo para ganar minutos que de cualquier forma no van a aprovechar. Y lo último que me desagradó un poco fue sentir que Seshomaru podría cortar el hilo del destino. Solo piensen en esto, para cortar el hilo necesitas las dos cosas básicas, poder verlo y la Yukari no Tachikiri. En este caso, Seshomaru sí puede ver los hilos y hasta donde sé, la Yukari no tiene ninguna barrera protectora que impida que alguien más la empuñe. Entonces, si Setsuna no tiene la habilidad para cortar el hilo todavía, ¿no sería más fácil que Seshomaru lo haga por ella? Así no arriesgarían la vida de Rion y podrían acabar con Zero más rápidamente. Comprendo que antes no podía hacerlo porque la Yukari no existía, pero ahora que sí existe, ¿por qué dejarlo en manos de una inexperta? Y no me vayan a decir que es porque Seshomaru no sabe usar la Naginata, porque él fue capaz de lanzar todas las técnicas de Tessaiga sin practicar ni una sola vez, entonces esto sería lo mismo. En fin, quizás hay una explicación para esto y no me quiero adelantar, pero sí me preocupa que esa explicación no sea lo suficientemente creíble. En el episodio 29 de Inuyasha vemos cómo el grupo llega hasta una aldea devastada donde son atacados por Kohaku, el hermano de Sango. Este exterminador estaba bajo el control de Naraku gracias a un fragmento de Shikon que lo mantenía con vida, por lo que Sango debía decidir si dejarlo así o asesinarlo para recuperar el fragmento y frustrar los planes del villano. Sin embargo, antes de marcharse, Naraku le propone regresar a Kohaku con vida a cambio de Tessaiga, así que ahora depende de Sango traicionar a sus amigos para intentar salvar a su hermano o rechazar el trato y buscar otra forma de recuperarlo. Rion es ese algo que le faltaba a Yashahime para dejar de sentirse unisekai cualquiera porque indirectamente su aparición le añade características indispensables para una secuela de Inuyasha como la profundidad de sus personajes, las decisiones difíciles y la idea de superación constante porque el panorama se ve muy complicado para las chicas a pesar de sus poderes exagerados. Por su parte, Inuyasha nos muestra a Sango en un dilema realista y muy humano donde siente sus dudas, miedos y todo el conflicto interno que implica traicionar a sus amigos con tal de recuperar a su hermano. Lo peor de todo es que ya sabemos cómo terminará esto pero es imposible reprocharle algo a Sango porque siente su dolor de hermana. En fin, dicho esto y reconociendo que Rion le dio un giro completo a Yashahime creo que por muy poco el punto se lo lleva Inuyasha dejando un total de 20 contra 9. Ahora te pregunto yo a ti ¿Crees que Sashomaru pueda cortar el hilo del destino? ¿Y será que existen demonios en la era moderna que pueden rivalizar con Kirinmaru? Sea cual sea tu respuesta déjala en los comentarios. Y si quieres apoyar al canal danos un me gusta o comparte este video para que podamos llegar a más gente. Síguenos en Facebook e Instagram para más contenido de Animer los links están en la descripción y muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Ten un excelente día tarde o noche y hasta el próximo video. ¡Gracias!